bueno pues les vamos a mostrar un pequeño vídeo aquí en Sisingo de los Bueyes vamos a ver qué tan cerquita está el río y también los mangos vamos a tratar de grabar hasta allá para que vean que no está muy lejos aquí tenemos la iglesia y esta es la salida para Tulcingo en el valle bueno la gente que ya es de este pueblo pues ya sabe pero para los que no pues esta es la la calle que nos lleva para Tulcingo esta es la salida perdón miren qué bonita casa está bien hecha y ya nomás le falta dueño que la viva bueno por aquí vamos a ver si nos salen unos perros y nos muerden miren aquí nomás se alcanza a ver ya el río para que se den cuenta que estamos bien cerquita aquí bueno digo estamos porque estoy aquí ahorita pero pues ya no estoy aquí ahí se pueden escuchar ahí los motores de una bomba que ahí pues las señoras están regando su riego ya sea de papayas o de o de maíz pero pues ahí están trabajando las bombas miren apenas vamos dos minutos entonces quiere decir que está cerquita estamos como a cuatro minutos del río bueno pues déjenme decirle que aquí las personas de Sissingo están perdecidas por mucha agua también para la gente de San Miguel de la Tepeji que nomás queda aquí bajito como a diez minutos ahí es donde pasa el río y me cuentan que aquí el río pues nomás nace de aquí arribita miren como pueden ver pues está llena ahí vamos a mojar los tenis o lo mojamos o lo sacamos porque pues parece que la lluvia que pegó hace tres días aquí hizo que se llenara un poquito más al río y pues ahí se taparon las piedras miren cuánta agua miren bueno pues vamos a ver si si no nos caemos si nos caemos pues ya ni modos miren hasta los peces miren si alcanzan a ver uno grande que anda por ahí bueno vamos a sujetar bien el teléfono porque si los tenis se mojan se secan pero si el celular se cae se acabó el celular y ya nos subiremos este vídeo a ver a ver ahí vamos pasamos lo primero bueno pues ya ni modos que se mojan los tenis y no vamos a poner en riesgo el celular ya pasamos se mojaron los tenis pero pues tiene solución con falta calor casi se secan rápido miren como les comentaba muchísima agua y el río no más de aquí como a que será como a dos kilómetros de ahí ahí está el nacimiento o sea no más más como el río mixteco que viene desde un lejos y no está cerquita cerquita en este lado vamos allá trabajando ahí para el río los perros están viendo como que como que no ve muy buena cara tenemos que pegarlo porque si no bueno pues ya llegamos